Una refundación de este bloque, ¿no? Del bloque que en un momento cuando se creó parecía que iba a ser muy fuerte, después se pinchó. Incluso lo que decía recién Silvia respecto de Bolsonaro, que Bolsonaro se oponía. El bloque era como un gigante dormidor. Ahora pareciera estar despertándose, Marcela, sobre todo a propósito de, bueno, cambio de nombres, cambio de piezas, cambio de presidentes, pero sobre todo este acuerdo con la Unión Europea todavía en pañales. Sí, por supuesto. Pero que en algún momento se va a concretar. Pero también la intención de tener una mayor fuerza como región a la hora de hacer negociaciones. Porque cuando perteneces a economías consideradas subdesarrolladas, negociar con las consideradas potencias, es difícil. Sobre todo cuando lo que pueden ofrecer estas economías, y puntualmente Argentina, son productos primarios. Así que esa negociación es mucho más, no te digo simple, pero mucho más llevadera, y lo dicen quienes han gestionado, incluso los ministros y desde Cancillería quienes han gestionado el acuerdo con la Unión Europea, es más llevadera de realizar cuando tenés un par que pelea como vos por los propios intereses de la región. Así que bienvenido sea eso, pero en el marco de esta reunión que contaba Silvi y de estos logros que se pretenden en función de esta cumbre, también se dio una reunión importante, las subreuniones, podemos decirle, que es la agenda de los referentes económicos de cada uno de los países que integran el Mercosur. Y allí, la reunión de los ministros de Hacienda, de Economía y titulares del Banco Central, de Banco Centrales de los distintos países, la llevó adelante, la encabezó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Lo interesante de esa reunión, más allá de todo esto que estábamos repasando con Silvia, que son las negociaciones o intenciones a nivel región, es que dijo Dujovne en declaraciones periodísticas, luego cuando alguno de nuestros colegas estuvo allí preguntándole, ¿por qué habló del dato que se conoció ayer? No habló del Mercosur, habló de la inflación. Habló de eso también, pero digo, como para sumar una cuatita de ansiedad local y sobre todo porque estamos en campaña electoral y el gobierno quiere empezar a hacerse de resultados. Por lo tanto, cada uno de los que se consideran los logros de la gestión se destacan. Lo que hizo entonces Nicolás Dujovne fue referirse al dato que se conoció ayer del INDEC, que nos dio una inflación para el mes pasado del 2,7%. ¿Qué dijo el ministro? Bueno, estamos teniendo ya tres meses de desaceleración de la inflación. Vamos a sumar uno más, porque dice y afirma el ministro Dujovne que según lo que tiene en sus manos, los datos preliminares del mes que estamos transitando de julio estarían dando una inflación inferior a ese 2,7% de junio. Bueno, más allá del optimismo, digo, ojalá, ojalá, efectivamente, esto se aferra con datos importantes, porque ya pasaron dos semanas y pico de julio. Y ya estamos, ¿viste? Ya cuando pasa la primera quincena ya se empiezan a hacer esas proyecciones. Los privados tienen ya su opuesta puesta en este mes entre un 2,3% y 2,5%. Es decir, las consultoras privadas están convalidando las afirmaciones de Dujovne. Es lento el proceso, pero hay que decir que cuando hemos tocado ya inflaciones más altas o del 5%, llegar a la mitad de esa ecuación que estábamos vislumbrando hace apenas cuatro o cinco meses es un alivio. Y sobre todo, como decíamos antes, Fede, que llega en un momento en donde llega también la cuota de la paritaria que redobla la apuesta y está en muchos casos, por suerte, para algunos sectores que tienen la posibilidad de tener trabajo formal, del doble de la inflación. Es decir, que sería un crecimiento real para el bolsillo y alivia la enorme pérdida que reconocemos se tuvo en función de la inflación pasada, del año anterior. De todas maneras, cuando uno mira la foto, la foto es 2,7% y se celebra, pero cuando miras todos los rubros los últimos 12 meses, todos los rubros están exhibiendo una inflación anualizada. Es decir, la película de las 12 últimas fotos, de los 12 últimos meses, de entre el 55 y 60%. Y es ahí a donde hay que seguir trabajando. Ahora, lo que dice Dujovne, no son factores estacionales los que nos permiten decir que en julio baja la inflación o que ha bajado en junio. Si no, lo que estamos observando es que la inflación núcleo, la raíz, la madre, la que hay que negociar y que está fuera de toda estacionalidad, esa es la que está bajando. ¿Qué es la inflación núcleo? Esa inflación que, por ejemplo, no está impactada porque subo al tomate en determinada época, porque haya una cuestión de estacionalidad. Por ejemplo, ahora viene en julio vacaciones de invierno y suelen subir algunos rubros vinculados a lo que es la hotelería, la dispersión. Todo eso queda afuera, la inflación núcleo no se mueve en función de la estacionalidad. Entonces, es la más pura lectura. Hasta ahora venía siendo bastante elevada. Hubo meses incluso que estuvo por encima del índice de precios general. Así que, es todo un logro y hay que ver si esto se puede seguir convalidando. Pero ya sabemos, según el propio equipo de Hacienda y lo que dijo hoy Dujovne en diálogo con colegas, es que la inflación de julio va a estar por detrás de la de julio. Ojalá, estamos necesitando.